Venimos desde el cole con ganas de disfrutar, nos gusta mucho la fiesta y también la Navidad. Otro año ya que estamos, no podemos parar. Como es que se sienta, hoy es hacer bailar, no hay canción que se resista para empezar a cantar. Disfrutamos como niños, cosas de nuestra edad. En ti es otro año para poder disfrutar, desde el baile que os deseamos una feliz Navidad. La, 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 una feliz Navidad, que vivamos en paz. La, 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 la. Esos dos cursos han sido un poco raros, con mascarilla bien leer y separados. Les aseguro que es para estar más bien parados. Para tener ver en el mar, que hoy vamos a hacer las tonterías y por fin juntos están, pero prometo que muy pronto pasará. Empieza otro año para poder disfrutar. Desde El Valle te deseamos una feliz navidad. La la la, la la la, la la la, la la la, una feliz navidad, que vivamos en paz La la la, la la la, quiero, oh 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 La la la, la la la, una feliz navidad, que vivamos en paz Gracias.